Sherlyn cansada de Jorge Clarividente, ahora sí va a conocer de lo que es capaz y aquí en el Muro de la Fama te daremos cada detalle de lo que le hará. ¡Bienvenidos! Ya Sherlyn está cansada de este hombre quien asegura que la actriz mandó a que lo lastimaran a puño cerrado por haber revelado unos audios que según Sherlyn está hablando de sus exparejas y que uno de esos tres es el papá del niño y que no fue por inseminación artificial que tuvo a este bebé. Entonces Sherlyn dice que ella estudió para ser abogada y que antes le daba risa a todo este show pero desde que nació su bebé todo cambió y ya no está dispuesta a aceptar que hablen ni de ella ni de su hijo. Entonces ella tiene un grupo de penalistas bastantes duros los cuales usa para sus empresas y dice que está dispuesta a utilizarlas para este caso. Se supone que las demandas que ha metido Jorge Clarividente no han procedido, de hecho ya están archivadas, ella mencionó en un en vivo hace poco, pero que su demanda y el proceso judicial que ella está haciendo sigue en pie y ahora sí va a dedicar tiempo y esfuerzo pero en hacer que pues Jorge Clarividente o se calme o la pague. Ella sí tiene fundamentos más fuertes para hacer esto y en este caso pues se supone que sabe y conoce muy bien la ley y tiene un grupo ya de hijo que la respalda, pues no sé si esto lo mandó a decir nada más para que Jorge Clarividente diga está bien ya me retiro o si va a proceder a la acción. A veces requieren estas personas hechos y no palabras porque pues no entienden con base a lo que se supone que va a suceder. Jorge Clarividente se la vive diciendo a la prensa cosas, se la vive de la prensa, hasta ha llorado frente a ellos diciendo que Sherlyn se ha metido con su hija y que con su hija no, que pues la única que ha dicho él de su bebé es que estaba bonito y que una disculpa si eso fue ofensa, que le pide una disculpa a su bebé, a ella para nada. Y entonces entre pues esto de que lo mandaron ahí a dañar con los puños, entre que según pues ha recibido mensajes su hija por parte de Sherlyn y por parte de otras personas nada agradables, pues Jorge Clarividente según sigue y seguía como demandando, no procedió eso, entonces fue a un lugar en donde se supone que quería que le hicieran un análisis y un examen de su mente para ver todo lo que ha sido afectado por pues las cosas que le ha hecho Sherlyn. Sherlyn de verdad ya lo tiene hasta el copete y se ve, cada que habla Sherlyn de este hombre se hace como de ya, ya lo voy a dejar con mis abogados. Así que la nueva meta es o que Jorge Clarividente se calme y ya se aplaque y la deje en paz o que si de verdad Jorge Clarividente lo que dice no es mentira pues entonces ya tenga las pruebas suficientes, no nada más así es que me lo mandó a decir en un whatsapp, en un audio no, oye ve, pues contacta a ver a uno de los tres papás y que aclare y que digan pero mientras no tenga testigos, o sea esto no va a proceder hasta que literal uno de los papás diga está bien, sí es cierto, yo soy el papá, yo estuve con Sherlyn, vamos a hacer una prueba de paternidad cosa que dudo que vaya a suceder y menos si no se quieren hacer cargo o menos que quieran entrar en polémicas al final no tienen ellos nada que aclarar ni les interesa. Aquí a la que están afectando directamente es a Sherlyn con todos estos chismes, dimes y diretes. ¿Qué opinas de esto que está por hacer Sherlyn? ¿Crees que es lo correcto o le crees a Jorge Clarividente? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte que está pasando con los famosos este es el muro de la fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video